Y ha valido la pena estar confiando en un proyecto que la verdad no ha traicionado a su pueblo. Vamos a equipar a todos los representantes de seguridad pública que son 63. Muchas gracias, señor gobernador. Uniformes que van a dignificar y que están dignificando a la policía municipal como nunca en el estado. Esa fue la instrucción del gobernador. Estamos trabajando diariamente sin descanso en acciones preventivas y operativas para que ustedes tengan la seguridad que merecen y puedan vivir en paz y tranquilidad. Pero esto solo se puede lograr, amigas y amigos, cuando hay justicia. Y es que eso es lo que estamos trabajando, la justicia. Primero apoyando a la gente en la educación, en la salud, apoyándolos para que tengan trabajo y entonces hay una relación fraterna, amigable. Por eso le pido a las policías, a las policías. Que su trabajo, el más importante es prevenir, igual que todos nosotros, prevenir cualquier incidencia delictiva. Gobierno de Chiapas